Necesitamos a alguien fuerte, necesitamos... El parásito que tenemos en este momento en el gobierno no sirve. Milicos a la calle, golpe de Estado, luego a este país, rápido. Muchísimas gracias y agradecemos a una de las vecinas que nos comentaba la situación. Vecino, usted también conversamos, nos comentaba cómo fue lo que vivió la situación que usted está viviendo aquí. Lo único que hay que hacer es ser los comunistas presidentes. Aquí la pluría es excelente, con el alcalde que tiene, es excelente. Pero ¿qué saca así un alcalde contra el gobierno y los comunistas? Nada. Mientras no, saquen esos buenos de ahí. Gracias.